el accidente y ese muchacho era como hermano mío, como que le pasara algo con el hermano nunca quise que pasara eso, no llevaba nada con él, era como hermano mío, nos tratábamos bien siempre, abrazos y risas, y paraba jugando, ella era muy jugatón, por eso fue que sucedió eso y entonces? yo no quería que pasara nada eso, entonces eso fue que él agarró y me arrebató eso y él mismo le disparó que le decían a los familiares? a los familiares le dijo que yo lo lamento en cuanto a la alma y le doy gracias porque ellos me han apoyado me han dicho que me van a ayudar con lo que fuera, que ellos saben que eso fue un accidente, que ellos saben que nadie quiso que pasara eso tú sabes que yo lo lamento mucho porque ya lo sucedió y hay que ayudar uno al otro, darnos apoyo todo esto vamos por aquí, ustedes eran muy amigos, eran muy amigos, mi hermano, mi hermano por favor, vamos a hacerlo aquí comandante primero, por favor, vamos a realizar la entrega de de este joven verdad, que nos ha explicado como sucedieron los hechos según él de manera accidental la idea es que a través de esta entrega de la fiscalía garantizarle su seguridad ya ustedes ven como él acaba de llegar, no tiene ningún tipo de alteración en su cuerpo esperamos que se les respeten justamente sus derechos en este proceso y vamos a proceder para hacer la entrega al fiscal él ha dicho de que todo ocurrió de manera accidental y bueno, lo deberá demostrar en lo delante de la justicia fue un error de manipular esa arma y la justicia que tome en consideración eso no fue intencional no, 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 fue algo que no fue intencional, las familias saben, todos sabemos que fue un accidente lamentamos tanto por la familia, los fallecidos, como tanto por Felipe hombre de trabajo, siempre honrado, trabajador nunca le he hecho mal a nadie, tanto con Andrés, un muchacho que era la contentura del barrio y todo eso, lamentando mucho el accidente, lo ocurrido y que sea Dios que determine todo lo que pueda pasar en este momento gracias ¿Usted era compañero de Felipe también? ¿Qué deciden en esta situación? Sí, compañero no, hermano de Felipe, hermano de Andrés Andrés lo que era yo, como quien dice era un quechum, igual que Felipe entonces, lamentablemente, son casos que pasan, que estáis jugando Andrés era medio bulloso, bulloso, con todo el mundo y yo siempre le voy aconsejando a Andrés Andrés, baje las guayas no, yo soy un jefe, yo no soy un jefe, nada baje las guayas igual que Felipe, Felipe y yo eran hermanos, con quien dice también entonces, lamentablemente son casos que pasan, que en la vida, que hay que someterse a ellos directamente ni Felipe, que llamo a Taylor, ni a Andrés porque Andrés siempre andaba con colinas haciendo bullias yo no lo llamaba Andrés, estés tranquilo no, yo soy jefe, en el CD pero ellos siempre vivían... que ¿qué pasó? Andrés le limpiaba, Andrés le limpiaba a ella a Felipe y eso fue lo que pasó que el hermano y Andrés y le dijo limpia la letra Felipe que te voy a dar un beso yo andaba con colinas a Andrés sobre el jefe bueno 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 ¡Gracias!